Ay, resulta que no hay guantes, ni cosas sanitarias, no, mira los almacenes llenos, hasta la franca, ven de todo, mira, 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 camiones llenos, el mío lleno, pa' Francia, de todo tipo de esto, ¿por qué? Porque resulta, que le digo, la carga que es pa' España, yo soy español, la carga que es pa' España, que no, España tendrá guantes cuando los pague y cosas cuando las pague, este no las paga, no tendrá, tienen pa' surtir aquí todo lo que quieras, todo lo que quieras, ¿eh? Pa' cargar 200 camiones, lo que pasa que es un gobierno hijo de puta, ¿eh? ¿Tú crees que esto no da lágrimas? Se salta la lágrima nada más que ve que estamos en España, que no tenemos de nada, y nos carguen pa' Francia, porque España no paga, España lo sino, a lo barato, qué vergüenza, señores, qué vergüenza, yo no digo nada, yo no sé de ningún partido político, ahí lo tenéis, más pruebas ya, ya sabéis quién manda en España, un asesino en potencia, material para los hospitales, todo el que quiera aquí, vamos, lo estoy cargando yo, ¿eh? Lo estoy cargando yo, yo lo he grabado, no enseño la empresa ni el transportista que soy, pa' que no tengan represaria, pero que esto no es un montaje. Un saludo.